La, el, lo, la, la. La frontera rosa, la... La vaca, la vaca. Lechera. La vaca loca, la vaca. La vaca. La vaca. La quinta. De la granja. ¡La vaca y el pollito! ¡Bien! 5-4 parcial, 5-4. La vaca y el pollito. ¿No es por ponerte nervioso? No. ¿Estás obligado a ganar? Estoy obligadísimo. Obligadísimo a ganar. ¿Ahí viene el robo, dicen? Oye, la gente no tiene P. ¿Por qué? Pues no lo sé, pregunto. Mi equipo sí confía en mí. ¿Hay P en Mariano? ¡Claro que sí! ¿Qué? No lo digo yo, lo dicen tus compañeros. ¡Venga, bandita! Vamos a mostrar una palabra, una frase de Mariano. ¡Prende el Bluetooth! Aquí lo tenemos. ¡Prende el Bluetooth!